¿Qué tal? Buen día amigos de Grupo Castec. En esta ocasión vamos a ver cómo solucionar los problemas en una cámara IP de la marca HiVision. En esta ocasión tenemos el clásico modelo Domo IP, el que ven aquí, con su conector de alimentación y el conector de video. Asimismo sabemos que estas cámaras cuentan con alimentación POE. De esa manera prescindimos el conector de alimentación y mandamos la fuente de alimentación por el cable de red. Ahora, ¿qué pasaría si se nos daña el puerto de RJ45? Nos quedaríamos sin enviar la señal de video. O si se nos daña por la señal de alimentación, nos quedaríamos como energizar la cámara. Lo que podríamos hacer en este caso, primero vamos a ver qué pasaría si se nos daña la fuente de alimentación o el puerto de alimentación de la cámara. Lo único que tendríamos que hacer es cortar el cable en esta parte y pelarlo. Al pelarlo vamos a quedarnos con dos hilos. El rojo, que es el positivo, y el negro, que es el negativo. Le podemos colocar, en este caso he colocado un conector DC, hembra. Y de esta forma he solucionado el problema de falla que tenía este conector. Y de esa forma he podido arreglar y energizar la cámara para su funcionamiento. Ahora, por otra parte, si se nos daña el RJ45, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Pelar el cable y abrir los hilos. Una vez pelado, nos va a aparecer ocho hilos, que son de distintos colores al cable UTP. Lo que tenemos que hacer, primeramente, es identificar qué hilos van con los mismos del cable UTP. Igual yo voy a poner una lista, una imagen, para que se le sea más didáctico. Revisarlo y que hagan la conexión. En este caso yo lo he empalmado, o lo he colocado en un jack de RJ45. Porque yo tengo mi conexión, mi cable, ponchado con el RJ. Cosa que lo conecto aquí y mi cámara ya funciona. Por eso que yo no he empalmado. Pero también lo podrían empalmar. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes mandan también la señal PUE de alimentación y el video por medio del RJ45? Porque hay otros videos donde solamente pones cuatro colores. Pero para la alimentación PUE tienes que poner los ocho. Los ocho hilos. Así tal cual. Yo lo he colocado de esta manera, pero como te mencioné antes, lo puedes hacer en el empalme. De esta manera solucionas el problema de la pérdida del video o la pérdida de tu alimentación PUE por medio del RJ45. Porque a veces se nos daña, se oxidan los filamentos de cobre del puerto. Y piensas que ya la cámara no sirve, pero lo puedes arreglar cortando el cable, pelando e identificando los colores. Yo hice eso. Me tocó sacar esta cámara. Estaba en una clínica. Me llamaron, me dijeron que no funcionaba. Y bueno, descubrí que no funcionaba. Porque el puerto de RJ45 se había oxidado y se habían sulfatado los pines. Así que antes de comprar a otra, le dije que de repente le podía dar una solución al cliente. Y lo que hice fue pelar los cables. Y hacer el prensado o la conexión de los colores. Como les dije, voy a dejar un esquema o un dibujo para que sea más didático. Para ver qué color va trenzado con qué color del cable UTP que vamos a utilizar. O si desean, del jack también. Que viene a ser lo mismo. La norma va a ser la número B. No recuerdo ahorita. Pero lo voy a colocar también en la descripción del video. Y bueno, eso sería todo. Pero de esta manera solucionan algún error o algún problema de que se haya roto el pin. O que se hayan mordido el cable. Pelándolo y abriéndolo nada más. Y de esa forma tienen cámara y ve para rato. Eso ha sido todo. Muchas gracias.